Mientras continuamos recorriendo Estancia Alto Hondo aquí en el Bajo Chaco, vamos a hablar ahora de la producción lechera. Un aspecto muy importante que deben tener en cuenta los tamberos es la calidad de la leche, para lograr cada vez mayor rentabilidad con esta explotación. Sobre este tema estuvo realizándose una charla en el marco de la exposición internacional en la Asociación de Productores de Leche. Y en el próximo informe nuestro compañero César Villagra nos cuenta el resumen de las orientaciones técnicas. José de Nicolás, ingeniero argentino, representante de Del Adalbocio, manifestó que cuando se empiece a pagar por la calidad de la leche en Paraguay, los tambos sufrirán grandes pérdidas antes de adecuarse a las nuevas normativas de exigencia. Apuntó también que constituye el factor principal para la comercialización porque las plantas lácteas demandan leche de buena calidad. La calidad de la leche hoy por hoy es un aspecto fundamental en lo que es la comercialización de la leche en todo el mundo. Hoy no se conciben países que tengan su lechería desarrollada y que no produzcan leche de calidad. Cada vez las grandes empresas productoras o transformadoras de productos lácteos necesitan leche de calidad para tener productos que estén acordes a la exigencia del consumidor y acordes a las medidas que se necesitan para exportar esa leche y puedan ser compradas por cualquiera de los países más desarrollados del mundo. Es decir, hay que ver la calidad de la leche como un parámetro económico que se tenga que tener en cuenta en el tambo para producir leche en forma profesional. Hay dos variables a seguir para determinar la calidad de la leche. Una es el conteo de gérmenes que generalmente provienen del manipuleo que se le da en las máquinas de ordeñar o del tanque. Por ello la implementación de normas higiénicas en el proceso de producción ayuda a mejorar la calidad. La otra es midiendo el grado de infección que tienen las glándulas mamarias con el conteo de células somáticas. Una leche de buena calidad decimos cuando tiene menos de 50.000 unidades formadoras de colonia para medir la calidad higiénica y menos de 200.000 células somáticas para medir la calidad sanitaria del rodeo que produce esa leche. Una leche de mala calidad produce pérdidas económicas importantes. El precio puede bajar hasta en un 15%. Una de las enfermedades más importantes en la producción láctea es la mastitis. La producción se reduce considerablemente cuando un rodeo está infectado por esta enfermedad. La mastitis es causada por infecciones de la ubre de la vaca producida por bacterias que pueden llegar a causar mermas en la producción de hasta un 10%. Hay básicamente cinco puntos para controlar la mastitis. Tener los equipos bien chequeados, bien calibrados, con buena reserva de vacío y buena estabilidad de vacío en la punta del pezón. Otro punto es hacer una correcta rutina de ordeño, una buena preparación de la ubre. Otro punto es sellar los pezones después de ordeñarse, es decir, desinfectar los pezones después del ordeño para evitar el contagio. Otro punto es hacer la antibioterapia, es decir, las vacas que están enfermas con mastitis es tratarlas con antibióticos para curarlas. Y el quinto punto, que también es fundamental, es descartar las vacas que están con mastitis crónica. Es decir, esas vacas que repiten una enfermedad, repiten otra enfermedad y repiten una enfermedad y no se pueden curar, hay que eliminarlas de lato porque son un grande reservorio de gérmenes que van a infectar a vacas nuevas. Si un tambero sigue esos cinco pasos, esos cinco puntos va a tener leche de buena calidad.